En el día de hoy vamos a estar hablando sobre plantas medicinales, específicamente de la albahaca. La albahaca es una planta aromática que se conoce en Cuba y se cultiva desde siglos atrás. Comúnmente en Cuba es conocida como albahaca cimarrona, morada y blanca. Según expertos, sus orígenes se enmarcan en la India y otras regiones tropicales de Asia. El mejor momento para la recolección y conservación de las hojas de albahaca es antes de la floración. Y esta depende de la variedad. Comparto sobre alguna de las propiedades medicinales de la albahaca. Su aroma activa las glándulas suprarrenales. En forma de infusión favorece los trastornos gastrointestinales. Sirve como sedante y ayuda al buen dormir. La albahaca ayuda a los resfriados y catarros. Ayuda en casos febriles o de debilidad general. Considera regulador del sistema nervioso, por lo que se usa para el estrés. Usos culinarios de la albahaca. La albahaca se usa en los platillos mediterráneos. Por su fuerte sabor parecido al anís y al clau. En Cuba se usa en pastas, pizzas. Y suele ser la base principal de la salsa, pesto. La albahaca se utiliza para aderezar ensaladas. Topas de verduras. Salsas y guisos de diferentes carnes combinan bien con el tomate y otras plantas aromáticas. ¡Etráque. ¡Etráque. Se bloquea. ¡Será del árbol seng specialists! Entraquea. ¡Etráque sprechen del frazado! Gracias.